Muy buenas tardes, soy meteóloga en Blanderos. Continuamos con lluvia y algunas tormentas. Eso continuará por la noche todo el día, el miércoles hasta jueves por la mañana. Después, viernes por la mañana, se espera condiciones secas y tenemos otra probabilidad de ver lluvia y algunas tormentas viernes por la noche hasta sábado por la mañana. Después, se espera condiciones secas. Ahora, por mañana, 7 de la mañana, continuamos con cielos nublados y temperaturas un poco más frescas a los 50 grados con lluvia y algunas tormentas en la área. Eso continuará por la tarde, 5 de la tarde, 56 grados como su temperatura máxima. So, desafortunadamente, no se ve condiciones un poco más cálidas por los cerca de hasta su fin de semana. Lunes es cuando podemos ver esas temperaturas después a los 70 grados o para su fin de semana, 61 grados para el sábado, 67 para el domingo con probabilidades de ver un poco de lluvia y tormentas para la próxima fin de semana.